Yo soy Paula, soy controladora de gestión en Leroy Merlín y yo estoy concretamente en la tienda de Elche. Llevo un año ahora mismo, llevo un año en el puesto, entré en la empresa a través del departamento de servicios. Vale, pues yo en primer lugar voy a contar en qué consiste la figura de control de gestión en Leroy Merlín para contextualizar un poco todo lo que son las responsabilidades que tenemos y me voy a centrar en la parte de gestión de stock y gestión del almacén, que además creo que al ser una multinacional puede ser interesante para la gente. Nosotros somos las personas que sobre todo tratamos bastante con los datos, gestionamos el pasado, bueno, analizamos el pasado, gestionamos el presente y proponemos ideas para el futuro, proponemos planes de acción. Aparte de eso, también tenemos una parte muy fuerte de gestión de personas porque en Leroy Merlín somos unas 150 personas por tienda aproximadamente. El controlador de gestión forma parte del comité de dirección y además lleva el mayor número de personas, el mayor equipo de personas a su cargo lo lleva a la figura de control de gestión porque lleva todo el equipo de cajas, servicios y logística. Un sistema de control de gestión, sobre todo relacionado al tema del stock, que es lo que voy a hablar, al final el stock es una inversión y tiene que tener su rentabilidad como cualquier otra inversión. Entonces creo que es muy importante tenerlo muy medido y tenerlo muy controlado, tener en cuenta las cosas que te van faltando para ir diciéndolo mes a mes, oye, no encuentro esto porque eso quieras que no es un gasto, y tener muy controlada lo que es la rotación del stock para que al final los artículos que compramos sean los que vendemos y fomentar la venta de los artículos que menos rotan. Entonces creo que tiene que haber una persona que esté un poco pendiente de eso. Creo que además es una figura que está evolucionando mucho porque puede ser que al principio tuviera una visión solo financiera o estuviera muy centrado en la parte financiera, pero ahora tenemos que estar muy centrados en la operativa diaria y en la estrategia, en las dos cosas. Entonces, ¿cómo podemos ayudar al día a día? Pues ayudando a los equipos de logística, por ejemplo, que es una de las partes que más está evolucionando en mi empresa y en todas, yo creo. Y eso, y desde luego que ya no tiene nada que ver con un puesto solo financiero, abarca mucho más.